Noticias RTQ Actualidades Hong Kong, París y Singapur son las ciudades más caras del mundo y este año es la primera ocasión en que tres urbes encabezan la lista correspondiente en 30 años, reveló la encuesta anual de la consultora The Economist Intelligence Unit de la revista británica The Economist. Hong Kong y París alcanzaron en la cima a Singapur, ciudad-estado que ya tenía el primer lugar en las cinco ediciones pasadas de la encuesta, diseñada para que las empresas calculen los beneficios y costos de vida para expatriados y viajeros por negocios. Las tres ciudades son 7% más caras que Nueva York, según la consultora, cuya sede se ubica en Londres. La capital francesa, la única ciudad de la zona euro en el top 10, figura en la lista de las 10 ciudades más costosas desde 2003, alcanzando el sitio número 2 el año pasado. En la lista siguieron Zurich y Ginebra en la cuarta y quinta posición, mientras Nueva York y Los Ángeles se recuperaron entre los 10 primeros, en séptimo y décimo respectivamente, luego que el año pasado cayeron a los puestos 13 y 14 por la debilidad del dólar. Entre las ciudades de América Latina que más cayeron figuraron Buenos Aires, en el lugar 125, Sao Paulo 107 y Río de Janeiro 108. La encuesta compara cada año los precios de productos y servicios en más de 100 ciudades del mundo, comparándolos con el costo de vida en Nueva York, que se usa como punto de referencia. Los precios se convierten en dólares y se ponderan utilizando un estándar internacional para construir un índice comparable. En el ranking que elabora cada año la consultora, Caracas y Damasco figuraron entre las cinco ciudades más baratas.